Bueno amigos, llegó un momento muy especial para todos los jóvenes. Quiero que se pongan en primera fila frente al televisor, porque aquí tenemos un plato fuerte desde Puerto Rico, uno que sabe mucho de rap. Daddy Yankee, bienvenido. Para la gente, toda la gente linda de Santo Domingo, es un placer estar con ustedes. Bien chévere. Nombre de Daddy Yankee, el cartel representando. Dímense, run the rhythm room boy. Yankee man en la casa otra vez. Dímense, todo el mundo en la casa otra vez. Todo el mundo en la casa otra vez. Yankee man en la casa otra vez. Yo, 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 yo. Chile, me quedé enfermo, yo todo sello en mi funeral. Y yo le digo no, oh no, yo, no. Ay, Valentín, corazón persigueme. Me quedé enfermo, yo todo sello en mi funeral. Y yo le digo no, no, oh no. Ay, Valentín, corazón persigueme. Si quieres pa' la guerra, pues vamos pa' la guerra. Y aquí Panahona de nuevo improvisa. Es Santo Domingo, aquí en la casa. Un saludo a toda la gente en el programa. Un saludo a los hermanes a Santo Domingo. Yo vengo representando a Puerto Rico. Mañana vamos a estar en el campeón. Pagando el reggaeton. Dice, me quedé enfermo. Pagando todo sello en mi funeral. Y yo le digo no, oh no, hey, no. Ay, Valentín, dice. Reconoce a esa chica similar a tu real. Quieres tú quien esté en primer lugar. No habrá paso a las que modelan. Ella se usa nunca a muntla. Yo dice. Reconoce a esa chica similar a tu real. Quieres tú quien esté en primer lugar. No habrá paso a las que modelan. Ella se usa nunca a muntla. Dice, si las diales bailan, Yankee improvisa. Para todas ellas se mueven yo. Yankee le canta, brota de la sigue potente. Yo soy un demente. Esta de aquí aquí con estilo. Para que tú veas, mira, yo no tengo enemigo. Pero si te metes, yo te aniquilo. Sigue Yankee más de nuevo e improviso. Un saludo a la gente de Guataúba. Yankee improvisa, así que. Mira, la uva no la coge. Yankee, ahora sí como de. Para que tú veas, mina, nunca te incomode. Un saludo a Chesila que viene detrás. Este nadie, Yankee, no lo puedes olvidar. No lo puedes olvidar. No lo puedes olvidar. Y este cine que te canta, el cine que lo mete. El cine que te dice que la calle está al garete. El cine a ti te canta, el cine te intromete. Me saco mientras te quitaco. Treque, treque. Y cuando canto, te muestro mi propio estilo. Cuando hablo, te hablo. Te ve el gatillo, si te pega. Te apunto y te rompo en el cine. Para que no te intromete. Si pega que no jodas conmigo. El cine es mi nombre. Y no es nada raro. Bacar mi pistola y tenerla en la mano. Y tengo que hacerlo. No va a ser el espano. El matar de esta guerra a cualquier ser humano. Y hay veces que eso tú no puedes evitarlo. Deberlo en la calle y el gatillo, pero el matarlo. Bacar tu pistola. El gatillo, jalarlo. Bajarle pa'l de tiro. Y en el picho así le jalo. Y el Chesila que te canta, el que le mete. El cine que te dice que la calle está al garete. El cine a ti te canta. Y si tú te intrometes, no saco mi 3x y te hago. Trra, 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 trra. Nunca me quiero ir atrás. Nunca me quiero ir atrás. Nunca me quiero. Gracias. ¡Gracias! 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 Lo que me quedo atrás. Yo no voy a ir a mí para mi gente. Santo Domingo, Chesina. Santo Domingo. Están presentando con Daly Yankee. Dímense. Santo Domingo en la casa. Bien. Daly Yankee, Don Chesina. ¿Cómo están, muchachos? Vienen de pronto. Este que no tuvo la oportunidad de presentar, entró en el medio del show, es Don Chesina. Él es también un raper. Y van a estar en el combate del reggae esta noche en el Champion Palace. Y mañana estarán en Aqua Splash. O sea que ustedes, amantes del reggae, tienen que dar, bueno, decir presente en este combate del reggae. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien. Es un placer estar por primera vez aquí en Santo Domingo. Todos esos hermanos latinoamericanos que están en la casa. Un placer de parte de este pequeño boricua estar aquí en el placer de esta patria. Me han tratado muy bien. Gracias. Y deseencita ahí que van a gozar todo el mundo. Háblame un poco, Don Chesina. Bueno. ¿De qué nos van a ofrecer a nosotros en el combate? Esta es como una pequeña muestra de lo que va a pasar allá. Sí, esto es un medio pocillo, como le decimos allá, donde nosotros somos. Pero primero que nada, antes que todo, quiero darle gracias a Dios por estar aquí y a la Virgen María y a toda esa gente, a toda la Dominicana. Un saludo de parte y un beso, Don Chesina. Bien. Bueno, la verdad es que nosotros esperamos que esto era algo de tres días, ¿no es así? Era ayer, hoy y mañana, ¿no? Hoy, mañana y el domingo también. ¿A dónde va a ser el domingo? En el Bella Green. De la gente de la Romana que nos ve aquí en el show del mediodía, pues en el Bella Green van a tener el combate del reggae. ¿Van a haber más personas participando? Aparte de ustedes puertorriqueños, ¿van a haber dominicanos? Sí, yo estaba oyendo la promoción. Una muchacha de aquí, de Chalía. Chalía va a estar. Ella va a estar. Y el jefe. Bueno, pues entonces, chicos, de verdad, les deseo mucha suerte a los dos. Muchas gracias. ¿Y qué nos tienen ahora? ¿Qué nos tienen ahora? ¿Otra parte del combate? Sí, ahora... Algo pisadito para la gente, para que vean lo que viene. Algo pisadito. Bueno, con esto vamos a despedir el show del mediodía en el día de hoy. Un besote y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Se quedan con Daddy Yankee y Don Chesina. Don Chesina. Ese es el que se trepa. Don Chesina. El que ya rápidamente te canta. Don Chesina. Lo digo rápido con mi lengua y se de un Chesina. El que siempre se destaca. Así que escúchame, cada vez que yo te canto, si quieres críticamente, si no eres un crítico, pues entonces ayúdame. A callarle la boca a todo aquel que cometa, para que ya aprenda a respetarla. A todo cantante. No quiero problemas con ninguno, que a mí me recae. Solamente quiero demostrar y darle a entender. El que ya te canto es para que ya tú me vas. Ojalá que te escuches lo que dice ya de Don Chesina. Escucha como es Yankee Man. Don Chesina. Ese es este que se trepa. Don Don. El que ya lo propito me dice. Don 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 Chesina. Lo digo rápido con mi lengua y se de Don Chesina. En que ración, pero se destaca. Se destaca así. Y en mi sen, yankee man, dice. Dime sé. Baila que eres tipo, que te ves bien. Bien, que bien, que bien, que te ves. Ella participa y concursa la ríe. Bueno, ¿cómo es ti si no existe? ¿Con quién? Tira la mano al aire. ¿Tú te ves bien? Bien, bien, que bien, que bien, que te ves. Hombre, se pelea por tu cuerpo y tu piel. Busca toda la parte por los sitios, por lo que eres. Todo el mundo aplaude, muchedumbre, por lo que eres. Levanta la mano porque tú te ves. No hay por lo que eres. Si con tu piel, que no se simile. Porque tú te ves bien. No hay por lo que eres. Si con tu piel, que no se simile. Porque tú te ves bien. Tell you why. Baila que eres tipo, que te ves bien. Muy bien. Bien, que bien, que bien, que te ves. Que ella participe y concursa la ríe. Esta bailarina es en la casa otra vez. Desde Puerto Rico van a estar en el show. Así que necesita una ilón. Directamente desde Puerto Rico. Dime, si. Para todos esos hermanos de Santo Domingo. Sí, para todos esos hermanos de Santo Domingo. Para las Gurdys, las ladies dominicanas. So, así. Cantan música, no hay que hacer algo. Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. ¿Y? Sí. ¿Cómo ves que hacer, bocón? Ay, 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 ay. Soy actor de fantasía. Compongo mi propia música. Soy el cantor de cantantes. Día a día. De lo pensable. Me parecen yo loca. Aprendo, dando el sueño. No acostumbran. Tengo sueños. Quiero hablarte. Ustedes son muchos hechos o ocurridas y constates. Problemas que tuvieron muchos, hermanos míos. Porque del Guillermo se... Dígate el, no llegaron a nada. Y empezaron con el vicio de la... Dime de Marihuana, a la altela gatillera. Mi amiga Susana, le llenar al tiro y fumar mucho, barihuana. Había que hablarte de él. Dime de Marihuana. Saludas, hay gente de Ponce, Ferban y Steve que están en la casa. C Marihuana, Dímense. Ronda Rida, Good Boy. Eso es todo por nosotros. Va a haberle esto Una pequeña parte De lo que viene Desencita Y van a haber mucho más Las bailarinas Todo el elenco Muchas gracias